Suscríbete a nuestro boletín Todos los ojos están puestos en Londres donde el próximo 19 de mayo se celebrará la boda más esperada de los últimos tiempos, la del príncipe Harry y Meghan Markle. Y es que desde que la pareja empezó su romance, el mundo ha apostado por ese amor que más bien parece como un cuento de hadas. Desde que la pareja anunció su compromiso hemos estado atentos a los detalles de lo que será su enlace, desde lo que será el menú, hasta el pastel y por supuesto los famosos invitados que asistirán. Pero tenemos que admitir que lo que más nos intriga es saber todos los detalles del vestido y todo lo demás que lucirá Markle en su gran día. Estamos a pocos días del enlace y aún no tenemos detalle alguno de su vestido y mucho menos de quién lo diseña. Sin embargo, lo que sí sabemos son las reglas que deben tener en cuenta los invitados a la hora de elegir su atuendo para este día tan especial. La revista Insta y la blog con Alessandra Messervy, directora ejecutiva de la agencia de etiqueta y protocolo de English Man Air, quien compartió su conocimiento en cuanto al protocolo que deben seguir los invitados a la boda real este próximo sábado 19 de mayo en Londres. Según Messervy, las mujeres deben evitar los escotes o los vestidos muy llamativos. Además no pueden usar tacones muy altos, atuendos reveladores ni joyería muy llamativa. 1. Siempre usar sombrero. La experta asegura que aunque no lo diga en la invitación, los hombres deben usar traje de salón y las mujeres deben asegurarse de llevar un sombrero. 2. Si no llevan sombrero deben usar un tocado. Es importante que las mujeres sigan esta regla y usen el sombrero o tocado adecuado. Aunque los tocados están más de moda en esta época, lo correcto es usar un sombrero acorde a la ocasión. Eso sí, tienen que procurar elegir un sombrero que no entorpezca la vista de la persona que está detrás o al lado. 3. Los invitados no deben llevar regalos sobre todo a esta unión. 4. Markel y Harry pidieron que los invitados hicieran donaciones a siete de las fundaciones con las que más se identifican. 4. Nada de redes sociales. 5. Por último, por más hermosos que luzcan y aunque se mueran por compartir el momento en las redes sociales, ese no es el lugar para eso. 5. Aunque quisieran hacerlo no podrían porque existe una regla de que ni los teléfonos ni las cámaras son permitidas en las bodas reales, solo fotos de fotógrafos autorizados son permitidas. 6. ¿Qué es lo que más te gusta de las redes sociales?